Creo que es cotidiano que las mujeres se están atacadas por su físico y por la idea de que se tiene de belleza. Andas pensando cómo es que te van a ver, cuál es la imagen que quieres proyectar. El tema de ser bella o normal depende de cada uno. Yo me siento bella, siempre. Y gracias a Dios mi hijo y mi esposo siempre me lo dicen. Bella es sentirte bien contigo misma. Sentirte libre, sentirte natural, una mujer original. No solamente es qué te vas a poner ni cómo te vas a maquillar, sino es cuántas horas vas a dormir, cuántos vasos de agua vas a tomar, de qué personas te vas a rodear, qué energía quieres que fluya alrededor tuyo. Ser bella es ser tú, ser única. Todos somos bellas, todos tenemos algo, es algo que nos distingue. Yo elijo sentirme bella, amarme con mis perfectas imperfecciones, porque soy única, soy mujer y soy real.